Proporcionalidad directa. Tengo 5 perros y cada uno come 4 kilos de pienso semanales. Si acojo 3 perros más, ¿cuántos kilos compro para una semana? Tell me. Es decir, las matemáticas no valen nada para la vida real. Si no, ¿cómo sabes tú qué le compra cada perro? Bueno... Como no hace más que hablar, o sé, Carlos, allí, por favor. Rocío, allí. Ya, ya. No está hablando. Pero está muy contenta de estar la otra amiga. Y como mi destino es hacer daño a la gente, que lo pase mal. Venga. Es que os veo demasiado felices. Gracias. ¿Me decís qué tengo que hacer o no? Para hoy, ¿eh? Es para hoy. ¿Qué hago? No hace falta. Bueno, tabla. Le llamo a tu tabla. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Vamos muy rápido, tú. ¿Qué pongo? Ni idea, ¿no? ¿Cero? Ahora mejor. Nada, ¿no? ¿Cómo? No, no, sí. Está bien hecho. Si lo has pensado bien y todo, pero hay que expresarlo matemáticamente y escribir. ¿Vale? Cinco perros. No, veinte kilos. O un perro cuatro kilos. Lo he puesto para que no fuera obvio. Si pone aquí cinco y aquí cuatro está mal. Porque cinco perros no comen cuatro kilos. ¿Vale? ¿Qué pasa? No, vea. Buena. Bueno. Aquí va a hablar unas cosillas. Digo, voy a trucar. Veo, va. Bien. Trabajando. Más falta que... Pero bueno. El día que aprenda a leer. El día que lea, se te quedan todas las faltas. Pero bueno, está trabajando. La diferencia con el año pasado es abismal. Entonces está hablando con Manoli. Si fuera así, está ahí con los libres. Venga. Con la puerta de atrás. Venga. Venga. También digo cosas buenas de la gente delante de los padres delante de todo el mundo. Yo digo las cosas delante de todo el mundo. Y eso de... Dile las cosas buenas delante de todo el mundo, pero las cosas malas no se las digas a nadie. ¿No, hombre? Entonces, ¿qué? Eso es como los famosos, ¿no? Los cristianos son muy guapos, pero no cagas. Las modelos me han colonia. ¿Hombre? Un perro, cuatro kilos. Tres perros, no. Tres perros, no. Tres perros, ¿cuántos perros son? Gonzalo, ¿estás aquí o no? No, no estás aquí. ¿Qué estoy hablando? Ocho perros... X. Se podría hacer así o se podría haber visto así. Cinco perros... Veinte kilos. Ocho perros, X. Y da lo mismo. Treinta y dos. Entonces, este ejercicio tiene dos cosas. Primero, que lo he puesto mal al S. Lo he descrito mal al S. ¿Vale? ¡Vale. Bueno, y ahora voy a hacer el mismo ya, para liaros totalmente, que también lo suelen poner los exámenes, y es de inversa pero también habla de perro, también habla de... ¿Esto lo puedo borrar o no? Con un saco de pienso, mis seis perros comen durante... ...24 días... Si cojo dos perros más... ...vamos a coger dos perros más... ...¿Cuánto me dura el pienso? Pienso, luego existo... ...Venga... ...¿Entonces por qué yo me doy cuenta de que esta es inversa? ¿Por qué me doy cuenta de que esta es inversa? ¿Por qué? Porque el saco de pienso es igual de grande siempre... ...¿Vale? Entonces si tengo dos perros más... ...me va a durar X días... ...¿Cómo era la regla inversa? Había que hacer esto por esto... ...partido esto... ...¿Vale? Dieciocho... ...dieciocho días... ...si tengo más perros... ...me dura menos días... ...tengo ya que ir a comprar más habitualmente... ...porque tengo más perros... ...¿Vale? ...¿Heburu... ... disgusting... ...heburuca...